No quiero dormir, ahí no, hola 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 para el cual ah y seguramente por lo mismo el cuarto El cuarto de altura, que coño la entera, se quedó dormida y apagó la puerta, se lo oía arreglar, que me miraba todo un acertero, bueno, vamos a la saquera, el cuarto de altura, que coño la entera, se quedó dormida y apagó la puerta, el cuarto de altura, que coño la entera, se quedó dormida y no apagó la vela. Acabamos de sacarlo entre el número deNecero. Ah, arriba. Bueno, bueno, bueno. Bien, vamos a poder irnos a la casa. Bien, vamos a poder irnos a las pantallas y ahí vamos a poder irnos a las pantallas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 ¿Y la música? Ya sabe que la Mariela estaba aquí, a su gente cantando, y a su gente no es muy interesante por ahí. Gracias. 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 Y cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Cuando tenga tu amor sincero, volverá a lo que vuelvo a mi universo. Tu amor es como un río que vaya en el cuerpo, es como un remolito que va creciendo. Tu amor es el perfume que te va corriendo y que vas a lanzar. Llévate antes mi cuerpo, llévate antes mi cuerpo. Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. ¡Llévate antes mi cuerpo! ¡Vamos a hacer un siglo! ¡Vamos a hacer un siglo! Llévate antes mi cuerpo, llévate antes mi cuerpo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 La pasión, si no tienes pasión Se acaba todo, se extingue Pues muy bien, vamos a subir Para preparar Y que toda la gente conozca Cómo se prepara el programa Testigos de la Historia Que conduce Sergio Maté Vamos, vamos Y yo cedo los micrófonos A Sara Morales porque tenemos Más invitados y por supuesto Más felicitaciones Estamos aquí en este aniversario Fiesta, de verdad En gran ambiente Sara Gracias, gracias Tony, ven acá Tenemos un super invitado de lujo Él es Joel Espinoza, queridísimo amigo Aquí ya del canal y mío personal Por supuesto, Joel, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento Sara, que es este aniversario El grupo Contrapunto Oye, él me dijo, yo vine aquí en el 2015 Pero ya está bien cambiado, ¿a poco no? ¿Qué te parece la nueva imagen? Estuve aquí Como No sé si acompañando ya la memoria de Falle No sé si acompañando a alguien O cuando fui candidato a diputado Y viene una entrevista Con Jonathan Estrada Que era muy agradable Estamos de aniversario 19 años, se dice fácil Pero digo, ya es toda una vida Una vida de un ser que ya vota y ya toma Así es Sí, la verdad es que es un gran logro Sotras en estos tiempos Poder Astar de los cambios que ha habido en materia de comunicación Que haya medios que puedan permanecer Creo que es todo un logro Y de verdad que muchas felicidades Oye, ¿cómo ves el ambiente electoral? Así, grosso modo Pues no puedo ahorita emitir ninguna opinión Ya sabes por qué Así que Tenso, leve, bueno, malo Hay un arranque Tranquilo de las campañas Como es natural Y entiendo que en la medida que avancen Las procesos electorales Pues van a ir intensificando Tengo la impresión que por Que no tenemos campaña gobernador Pues no va a ser tan intensa Como en otros lados Se están ya dando con la cubeta Aquí creo que va a ser muy civilizada Y ojalá que salga a votar Toda la gente, ¿no? Invítalos Sí, yo creo que es muy importante Que todos salgan a ejercer su derecho Que voten por quien les dé la gana Por ustedes Pero que participen Eso es importante, ¿no? Es un logro que hemos tenido Como sociedad mexicana En que hoy puedan haber elecciones competidas Libres, democráticas Y bueno, pues que hay que salir Y ejercer el derecho sagradísimo a votar Así es Oye, ¿qué canción vas a pedir? ¿Cuál vas a dedicar? Bueno, el aniversario Cualquiera que sea romántica ¿Quién es? Tú eres un romántico empedernido Bien boheme Te sabes todas ¿Cuál vamos a pedir? No sé, aquí A ver, aquí Artista ¿Cuál? Me bloqueé ¿Me bloqueó? No, no Ahorita lo hacemos que cante Bueno, no se muevan Seguimos aquí transmitiendo en vivo Desde Cancún Channel El 19 aniversario ¡Salud! ¡Calculpe! ¡Calculpe! Gracias. 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 Que tal amigos. Aviso. Gracias. Gracias. Que tal amigos de Cancún. Que tal amigos. Estamos desde Cancún Channel. Transmitiendo en vivo en el pestejo. de los 19 años de Grupo Contrapunto y 6 de Cancún Channel ahorita en este momento me encuentro con Don Tomás Contreras, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy contento de estar con ustedes Igualmente ¿Cómo ve la evolución de los medios de comunicación? Creo que los medios de comunicación hoy están en un proceso de transición muy interesante los patrones de la comunicación están cambiando o han cambiado ya la formación y la proyección de los profesionales de la comunicación ahora se debe de leer de otra manera y creo que ese es un reto para las nuevas generaciones Conciido con su opinión ¿Y qué se siente ser parte del Grupo Contrapunto? Primero creo que acá se respira un ambiente de identidad es decir compartimos tenemos el orgullo de estar acá creo que este es un centro un centro muy importante de los medios de comunicación en el municipio en el estado y en esta región del país me parece que que Contrapunto lidera muchos de los proyectos de comunicación en la región y en el estado ¿Tiene algún mensaje para para el Grupo Contrapunto y Cancún Channel en su aniversario? ¿Unas palabras? Pues yo creo que Cancún Channel va a vivir muchos años más en la medida en que abra que abra las puertas a las nuevas generaciones porque vienen leyendo la realidad de otra manera y me parece que Cancún Channel es un proyecto de largo plazo entonces hay que meterle muchos años hay que aprender a leer y leer muy bien Muchas gracias Don Tomás por la entrevista Continuamos en las plataformas de Cancún Channel y Grupo Contrapunto y sigan en nuestro festejo Yo soy Jimena Quino Gracias ¡Gracias! 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 Estamos transmitiendo en todas nuestras plataformas estamos en el Poder de Cancún y estamos en Contrapunto Quintana Roo y bueno ya nos hablamos a los datos te vamos a invitar ahorita estamos haciendo el programa de testigos de la historia Concejo Marte entonces entrevista a periodistas de larga carrera periodística aquí en Quintana Roo y para que veas conozcas cómo se trabaja todos los días en Cancún Channel lo que ven en las redes videos videopolumnias y noticias ¿Cómo ves? Perfecto yo participamos con mucho gusto Pues vamos amigos síganos a través de El Poder de Cancún ahí conéctese y va a encontrar todo este evento del aniversario de Contrapunto Noticias ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!